Hola, hola. En este momento estoy, bueno, no sé cómo se llama la calle, pero estoy cerca de Puerto Madero. Camineo unos 15, 20 minutos y estoy en una especie de parque, una placita. Bien bonita, bien ordenada. Y el objetivo ahora es llegar caminando hacia la Reserva Nacional Constanera Sur. Y bueno, no tengo ideas, es que estar abierto al público. O algo así, pero voy a dirigirme hacia allá, a ver si puedo, vamos a entrar. Gracias. 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 La Reserva Ecológica Constanera Sur es un espacio natural protegido ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra en la zona de la costa del río de la Plata y tiene una superficie de alrededor de 350 hectáreas. Es como contrastante porque de un lado se ven edificios gigantes, bueno, ahora lo está para acabar, pero hay edificios grandes de aquel lado, una plaza, un lugar normal de una ciudad. Y bueno, aquí al lado es como una reserva nacional y realmente se ve, se ve como contrastante realmente. De hecho, si uno mira para este lado primero, se imagina que está, no sé, en un sector así, netamente una selva quizá, no sé. Mucha naturaleza, mucha naturaleza, ya aquí hay como un camino que ya es como raro y luego aquí toda la ciudad, entonces es bastante raro. Estamos aquí en, bueno, seguimos en la placita, no sé cómo se llama, como le decían Puerto Madero y aquí hay como una, hay una estatua, un monumento, monumento al taxista. Nada de sobra decir que, bueno, aquí en Argentina son re gremialistas y todo el tema y le hacen, hay un montón de monumentos, no he grabado prácticamente ninguno, pero bueno. El monumento al taxista es muy apreciado por los habitantes de la ciudad y por los turistas que visitan Puerto Madero. Se ha convertido en un punto de encuentro para los taxistas de la zona que se detienen allí para descansar y tomar un café en los bares cercanos. Fue donado por el sindicato de peones de taxis de la capital federal, personería gremial, ¿viste? Ahí está. Es para dar reconocimiento a los trabajadores, trabajadoras y trabajadores taxistas que prestan servicios, que es fundamental para el desarrollo de la ciudad. Claro, allá abajo está el cargo de las personas, de sus nombres y la ley fue votada en agosto del 2012 A, no hace tanto. Y mira todo, está bueno. Ya he avanzado un montonazo, he terminado como una hora, quizá un poco más. Y bueno, aquí andamos. Acá atrás tengo el mismo parquecito, pero se va acabando el pasto y ahora es pura agua. El mismo agua es el mar. Y aquí sí, ya se pueden apreciar los edificios gigantescos que les hablaba. La reserva es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza en medio de la ciudad. Cuenta con una gran variedad de fauna y flora autóctonas, senderos para caminar y andar en bicicleta, miradores con vistas panorámicas al río y áreas para hacer picnic. La verdad es que hace un calor brutal, ustedes ven así que está nublado y todo. Y claro, gracias a eso no hace tanto calor, pero aún así el calor es brutal. Y más encima yo ando con pantalones. Diversario con el short. Ha hecho mucho calor estos días. Hoy día no tanto por lo mismo que está nublado, pero aún así se siente fuerte el calor y hay como mucha humedad. Entonces transpiramos todo el día aquí. Y bueno, ayer y antes de ayer, ahí sí que estuvo fuerte el calor. A todo sol, con humedad y todo. Entonces un clima bastante... Lo que tenemos en Santiago, por ejemplo. Que bueno, también hace un calor brutal, pero por lo menos ya estamos acostumbrados y es más seco. Ya aquí dice el monumento guardacostas. Ahí está. El barco es el GCD83. No sé si le ha traído algo justo acá. Y dice al costado río Iguazú. Ah, mira, y aquí hay otro detalle. Hay como un capitán. Tomando un salvagradía. Está bien bonito. El monumento a los guardacostas de Puerto Madero es una escultura muy interesante y significativa que rinde homenaje a una institución vital para la seguridad en el mar. Es un lugar agradable para visitar en un paseo por Puerto Madero. Y aquí estamos en otro monumento. Es el monumento al tango. Que con su aporte hicieron posible presidencia de la nación. Ahí como que se dan flores todos los que participaron en este monumento. Este monumento fue inaugurado en el año 2007 y está ubicado en la plaza Dorrego. La escultura que mide aproximadamente 3 metros de alto fue creada por el artista argentino Eduardo Rodríguez. Y es un homenaje a la música, la danza y la cultura del tango en Buenos Aires. No tengo idea yo del tango ni nada de eso. Entonces ahí me podrían decir en los comentarios por qué esto simboliza el tango. La bonita de tener de todos modos el monumento. Vale, perfecto. Mira, al final si pudimos entrar a la reserva natural y así el parque. Pero creo que no es parque. Bueno, es lo mismo. Y estaba abierto. Lo que pasa es que se ingresaba por otro lado que era bastante lejano donde yo pensé que era. Y nada. Bueno, aquí estamos en el camino de los plumerillos. Y creo que esto es una vuelta. Pero creo que es bastante grande. Así que ahí vamos recorriendo. Les voy a mostrar lo más interesante. Bueno, que puedan apreciar la naturaleza que hay en este lugar. Es que hay como un estacionamiento que dice no pasar más allá. Así que debe ser privado o de uso de la gente que trabaja acá. Y viene un montón de gente a correr, a hacer deporte, a andar en bicicleta. Turistas no he visto tanto. Creo que yo soy uno de los pocos. Pero está bueno. A ver como un condomínio privado parece más. Se ve un edificio allá. Tipo habitacional. No, 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 no. Vamos a ver el mapa. Dice el camino costero al río. Debe ser la media vuelta, pero dale. Voy a darme la media vuelta para ver el camino costero. Vamos a ver qué dice aquí. Dice que estamos realizando tareas de restauración. No, este. Ah, ok. Ah, quizás aquí van a hacer otro camino. No lo desconozco, pero se nota que están trabajando ahí. Vamos a cortar a ver todas las... Aves silvestres típicas de la reserva. Mira, aquí está. La Cotorra. Carpintero Real. Pirincho. Ventereo. Calandria Grande. Torcaza. Hornero. Sal colorado. Y casuró. Y no conozco a ninguno de la Cotorra, no. Tengo calor brutal. Mira, está lloviendo. Bueno, no me pueden ver la pantalla, pero la tengo toda con gotas. Empezo a caerla. Empezo a chispear así un poco más fuerte, porque antes caía unas gotas así a lo lejos. Ahora está como chispeando constantemente. A ver, se ven las gotas que van cayendo. Y voy a tener que volar un poco, porque si no me voy a mojar todo. Ah, mira, aquí están las plantas. Las plantas silvestres en el camino. Sauce criollo, el muelle, ceibo, curupí, aromito, malvavisco. Ah, a mí no es malvavisco. Pasión aria, cortadera, zen del campo. Tengo un nombre bastante raro. Está venido el árbol. Bueno, como les comentaba, ahí caminamos cerca de las 11 de la mañana. Son las 12.30 aproximadamente. He caminado una hora y media continuo. Sin parar y son 7.000 pasos. Hubiera pensado que era mucho más, pero no. Están todos los edificios aquí antes de la ciudad y la naturaleza. Un lugar bastante bonito y tranquilo. Yo ni lo conocía. Yo llegué aquí, solamente busqué lugares cercanos en el Maps de la aplicación del teléfono. Y dije, ya, ok, aquí se ve verde. Estaba más o menos cerca del hotel. Y dije, ya, voy a ir caminando para allá, a ver qué onda. Y ahí surgió todo lo que ustedes han visto que he caminado hoy día. Qué recorrido. Y mira, una bonita sorpresa. Ah, mira, 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 aquí hay un mirador sobre el mar. Esto debe ser como la mejor parte del camino. Ah, mira, hay una playa. Ah, mira, hay una playa. No, 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 ni idea. La Reserva Ecológica Costanera Sur es un espacio natural protegido ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Abarca una gran extensión de humedales y áreas verdes. Aunque se encuentra en el centro de la ciudad, cuenta con una playa que se extiende a lo largo del río de la Plata y que es un lugar muy popular para caminar, hacer picnic, tomar sol y disfrutar de las vistas panorámicas del río y de la ciudad. La playa de la Reserva Ecológica Costanera Sur es conocida como la playa de los pescadores y es un lugar ideal para quienes buscan un espacio tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad. No cuenta con servicios de playa como sombrillas, reposeras o puestos de comida, pero es posible acceder a ella de forma gratuita y disfrutar de la naturaleza en pleno corazón de Buenos Aires. Además, es un lugar muy fotogénico debido a la belleza natural del entorno y las vistas panorámicas que la ciudad ofrece. A ver, hay como un otro mirador. Me va sorprendiendo todo el rato esta reserva. Está al lado del mar bien bonito. Lo único, Maduro, es que se nota que hay basura y que, bueno, la gente viene, se queda acá, lo pasa bien y deja su basura acá. Eso no es bueno, obviamente. Pero por lo demás, todo excelente, muy bonito. Mira, dice el marco, el mar, todo. Y al lado de la naturaleza. Qué mejor, qué mejor. Mira, hay más basura. No, hay otro lugar con pastito ahí como para tirarse. No, está bien bonito el parque. Tiene un estuvo ahí. Y estos tubos de quíceras. Quería hacer alguna construcción, alguna vez no la terminaron. Desconoce. Bueno, si alguien sabe la historia, lo deja ahí en los comentarios. Mientras editaba, me puse a investigar un poco sobre los tubos que aparecen en el video y son conocidos como tubos de descarga. Forman parte del sistema de drenaje plugial de la ciudad de Buenos Aires. Y durante los periodos de lluvia intensa, estos tubos de descarga permiten el flujo de agua desde las zonas urbanas hasta la reserva. Evitando que haya inundaciones y protegiendo el ecosistema de la reserva de posibles daños. Y claro, como yo mencionaba, pueden ser a simple vista poco estéticos o desordenados. Pero los tubos de descarga son clave en la gestión y conservación de la reserva ecológica. ¿Qué es un... ah, un párfaro que consigue una persona. Oye, me estoy empezando a cansar un poco. A ver si pone el mapa, llevo... Llevo, llevo, llevo... 8.600 pasos. Yo creo que salir de acá me ha llevado unos 12.000 pasos. O sea, unos 4.000 más para salir. Y... No, ahora tengo que ir a cambiar dólares porque ya me quedé sin plata. Voy a cambiar a ver a cuánto está el cambio hoy día. Ojalá conseguir lo mejor que el otro día, que lo consigue a 3.48. Hoy día espero conseguirlo a 3.50 quizás. O quizás mejor. No sé, lo he revisado. Ya me queda solamente el día de hoy y mañana. Pero mañana es todo el día porque el vuelo sale a las... A las 23 horas. Y el check out del hotel es a las 10. Entonces... Voy a tener que estar ahí cerca de 8 horas haciendo tiempo. Y más encima con la mochila ahí gigantesca que traigo. Bueno, voy a tener que buscar algún lugar... ¿Dónde estar? ¿O qué hacer? Ah, mira que hay otro... Otro mirador. Bueno, ojalá que quede poco. La noche quería ir a un restaurante así más high porque el día de ayer estuve visitando... Bueno, el plan era visitar un hotel... Perdón, un restaurante... Cinco estrellas según TripAdvisor. Y llegué. Pero no encontré el lugar. Había un mercadito ahí y me metí al mercadito y no estaba. Y por fuera me di la vuelta en la... En la manzana. Y tampoco no... No estaba. Así que seguramente estuvo en algún momento y ya no estaba o... O no sé. Pero no lo encontré. Así que hoy día el plan es visitar otro porque ese ya obviamente ya no está. Y... Y cenar ahí. En un hotel... Perdón, no me metí aquí que en un restaurante cinco estrellas según TripAdvisor. O lo más cercano. Que tenga buena reseña. Y el día de ayer, bueno, pueden ir a ver el video. El día de ayer estuve visitando en ese mercadito de... Un... Una especie de restaurante o pica como le diríamos en Chile. Donde vendían almuerzos así más tradicionales tipo comía caseta. Y la verdad que no era la gran cosa. Por lo menos lo que pedí yo. Quizás si hubiera pedido otra cosa a lo mejor ahí me sorprendí y... Y todo eso. Pero no. Hoy día espero sorprenderme y... Ir a un lugar así, bueno. Voy a buscar ahora que llegue al hotel. Voy a poder dejar cargando el teléfono. Y voy a buscar... Algún lugar en TripAdvisor. Que esté con buena reseña y bien recomendado. Bueno, sigo caminando. Acabo de encontrar... Otra placita. Con mesas y todo el tema para asuntarse. Y... Ya son las... Las 1 y cuarto. En este momento... Voy llegando a los 10.000 pasos. Pero no es tanto. Debe ser como 8 kilómetros. Bueno, vale si es bastante. Para... Para el rato que lo he caminado que ha sido como... 3 horas. Y me preocupa que no llegue nunca la... El término del camino. Me da risa y todo. Pero estoy preocupado porque yo ya quiero salir. Y aparte me quedan como... 40 minutos caminando desde la salida del parque. Hasta... Hasta el hotel. Ayer igual estuve en La Boca. Le hago un video sobre eso. No sé si ya lo subí. Bueno, si lo subí... Anda a verlo. Está por ahí recomendado. Un lugar bastante bonito. Y mira, la mejor parte no le agradó. Me puse a hablar con una persona que era ahí de la zona. Uno de esos viejitos que andaba ahí en la calle. Conversando con otro... Con otro viejito. Y... Y bueno, ahí... Me ayudaron a tomar el colectivo de salida de La Boca. Y... Y al final... Me dijo dónde ir a comprar un refresco. Y me pidió que le compre una cerveza. Y le compré... Le compré dos cervezas. Y de ahí me dijo que fuera cuando quisiera. Me dijo que estaba re invitadísimo a La Boca. Que si quería entrar a la cancha. Que él me dejara entrar. A lo mejor era mentira. Pero bueno, re agradeció el viejo. Y no lo grabé. Había grabado. Habría sido la mejor parte del video. Pero bueno. Son los primeros videos que graban. Nunca antes había grabado. Y subió contenido a YouTube. Propio. Que sea mío, personal. Así que bueno. Seguramente estos van a ser los peores videos que suba. Y según como veo. No están quedando tan mal. Así que... Bien ahí. Ya pronto iré subiendo la calidad. Quizás me compre una cámara en el futuro. Una mejor. O ahora estoy grabando con el teléfono. Que según yo igual se ve súper bien. Pero... Mejor sería tener una cámara. De caminar. Me voy a quedar más grande para hacer ejercicio. Iría. Pero estoy más cansado. De caminar. Quizás en otra ocasión que venga. Ya podemos ver los edificios. Creo que me estoy acercando por fin. Así porque empieza la curva. Hacia adentro. Y espero que quede poco. Ya por fin voy saliendo del... Del parque. Son las once y media. Y entré al parque como a las doce y diez. Doce y veinte. No sé si a una hora diez. Pero no sabía cuánto... Bueno, no me demoré tanto en verdad. Pero yo pensé que me iba a demorar más. Porque la verdad que... La vuelta era re larga. Y yo no... Como era una curva. Era una vuelta. No se veía la... Cuánto quedaba para salir. Y todo el tema. Entonces... Y es la primera vez que venía. No conozco. Así que pensé que me iba a demorar. Por lo menos un rato más. Pero bueno. Una hora veinte. Una hora diez. Caminando. Grande el parque. Hay que decirlo. Y nada. Por fin... Por fin salí. Ahora quedan como cuarenta minutos más. Para llegar al hotel. Y... Y hacer todo lo que les comenté anteriormente. Bueno, ahora voy a grabar. Pueden tener la experiencia completa. Full experience. Como dirían por ahí. Y salimos. Y salimos. Y salimos. Por fin. Oficialmente a las 13.25. Un poco. Aquí ya se ven los edificios. Así que eso. Gracias por acompañarme en este video. por visitar el parque conmigo si les gustó o saben algún dato que yo no pude aportar porque de primera vez que vengo lo dejan en los comentarios los quiero los aprecio y nos veremos en un próximo vídeo hasta luego cuídense y recuerden suscribirse comentar y compartir mi vídeo que eso es lo que más me ayuda así que eso si te caigo bien haz todo eso y si no también nos vemos